48 horas después de la marcha por la vida cara que este domingo convocó a más de 30 mil personas en París, los franceses nuevamente salieron hoy a las calles para protestar en contra de la situación económica, el costo de la vida y las medidas tomadas por el gobierno de Emmanuel Macron. Concretamente estaban convocados por cuatro sindicatos más a la izquierda, encabezados por la CGT, justamente aquellos que siguen con la huelga en las refinerías y depósitos que tiene a un 25% del país sin combustible. La marcha se desarrolló de manera bastante tranquila hasta que un grupo de encapuchados se puso delante del cortejo, cerca de 300 personas y tuvo varios enfrentamientos con la policía, sin embargo la marcha terminó de manera pacífica. Lo que más afecta a las personas es que el gobierno haya intervenido los depósitos y las refinerías para obligar a los trabajadores a realizar sus labores en vista de esta huelga por los combustibles, ellos dicen que eso atenta contra el histórico derecho a huelga en Francia. Mientras tanto el gobierno ha pasado la responsabilidad a los empresarios, les ha pedido que aumenten los salarios, incluso el ministro del Interior dijo que aquí había un problema de sueldo. El presidente Emmanuel Macron se ha reunido con sus ministros ayer, pero él no va a tomar ninguna medida al respecto de los salarios, sin embargo ha prometido a los franceses que están sufriendo, dijo él con esta huelga de los combustibles, tratar de normalizar la situación lo más pronto posible.